¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a persona tóxica? Bueno, antes hay que aclarar, o por lo menos yo al menos estoy convencido de que no hay personas tóxicas, sino personas que generan toxicidad, y tampoco hay personas malas, sino que son personas heridas que generan esa toxicidad, ¿no? Son heridas emocionales que tienen y que por eso, por culpa de eso, generan esa toxicidad, ¿no? Hay una fórmula a la que yo siempre me refiero cuando hablamos de este tema, de personas tóxicas o que generan toxicidad, y es que una persona con heridas no sanadas más una persona con sentimiento de culpa igual a una relación tóxica, ¿no? Hay que distinguir entre personas tóxicas o que generan toxicidad o personas que, bueno, están atravesando momentos de dificultad, ¿no? Que sí es cierto que tienen un tsunami emocional, que tienen esa dificultad que están atravesando, pero no generan esa toxicidad, ¿no? La persona tóxica es la que está enfrentada consigo misma, con el mundo, con la vida y con los demás, y además, bueno, quiere que los demás carguen con su mochila, incluso quiere herir a los demás, ¿no? Cuando tiene esa toxicidad dentro. Es la persona tóxica, bueno, pues tiene mucho ego, tiene una lucha constante y vive con un alto sufrimiento y no se da cuenta que desgasta la energía del que tiene a su alrededor, que le mina la moral, que le mina la felicidad y el problema es que no se da cuenta de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas muchas veces no son conscientes del ambiente o mal ambiente que están generando. Una vez que ya las tenemos localizadas, detectadas, a estas personas que nos hacen daño, que nos son tóxicas, David, ¿por qué nos cuesta tanto desapegarnos, desprendernos, ¿no?, de estas relaciones tóxicas? Yo creo que no siempre dominamos bien o entendemos bien el concepto o la emoción del amor, porque muchas veces no sabemos que tenemos que limitar. Uno siempre toca dar amor a todos en todo momento, ¿no? Claro, y eso nos lleva muchas veces a confundir el amor con la culpa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado con una persona manteniendo una relación por sentimiento de culpa o dedicándole tiempo a nuestros padres o a un amigo por un sentimiento de culpa más que por un amor verdadero y auténtico, ¿no? Eso nos lleva, bueno, pues a la dependencia emocional que genera toxicidad. Y claro, muchas veces nos responsabilizamos de lo que no nos toca. ¿Cuántas veces hemos cargado con la responsabilidad de la felicidad de nuestra pareja, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro mejor amigo, nuestro hermano? Y muchas veces no nos damos cuenta que por mucho que nosotros queramos que, bueno, suba el ánimo, sea feliz, salga del atolladero, si no quiere la otra persona, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y tampoco nos damos cuenta, que por eso nos metemos mucho en estas relaciones tóxicas, bueno, pues de esas consecuencias, de esa toxicidad que nosotros absorbemos cuando estamos con estas personas, ¿no? No nos damos cuenta de que nos desgastan la energía, de que nos hunden en la miseria, de que llegamos a casa y pegamos un soplido de desesperación. Pues sí que lo llevamos por dentro, pero no siempre lo vemos y no siempre, bueno, vemos estas consecuencias cuando estamos con estas personas. Dado el amor de unos padres a sus hijos, ¿nuestros padres también podrían ser personas tóxicas? Rotundamente sí, pueden ser tóxicas por la sencilla razón de que nuestros padres, bueno, también pueden tener sus heridas no sanadas, ¿no? Y nunca le han enseñado a, obviamente, curarlas y que no afecten a sus hijos. O nosotros como padres, obviamente, podemos ser tóxicos con nuestros hijos, ¿no? Te hablaba antes de una fórmula, que si la adapto ahora al ámbito familiar, bueno, pues podemos tener un padre o madre con heridas no sanadas más un hijo con sentimiento de culpa, igual a una relación tóxica, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestros padres son tóxicos? Bueno, pues analicémosnos cuando vamos a quedar con ellos, si dentro de nosotros se emana una emoción agradable, una alegría o un agotamiento, una pereza, una desgana de quedar con ellos, ¿no? Cuando ocurre esto último, obviamente puede suceder que sean padres tóxicos, ¿no? ¿Cómo detectar que un padre es tóxico de cara a su hijo? Bueno, pues tiene muy poca empatía con el hijo, quiere priorizar el padre, sus prioridades, valga la redundancia, su criterio antes que el hijo, obviamente no respeta los límites, no respeta las decisiones del hijo. Por mucho tiempo que le dedique el hijo a los padres es insuficiente, demandan muchísimo más de lo que puede dar el hijo y además, bueno, pues tienen un afán de control, de dominio, incluso se inmiscuyen en exceso en el hijo. Bueno, pues todas estas actitudes de los padres, de nuestros padres o nosotros con nuestros hijos, obviamente cuando las ejercemos con ellos, pues estamos generando toxicidad, claro. Y si era complicada la pregunta anterior, vamos a ver esta, porque nos tenemos que reconocer también en cómo somos nosotros. A veces, sin darnos cuenta, podríamos ser nosotros los que generamos esa toxicidad, ¿no? Si somos nosotros, ¿cómo detectarlo? Obviamente, si hablamos de personas que generan toxicidad, no el mundo va a ser malo y nosotros, bueno, ¿no? Siempre nosotros también podemos generar esa toxicidad y lo que es peor, no darnos cuenta. Bueno, hay que distinguir cuando estamos atravesando lo que decíamos anteriormente, cuando estamos atravesando un momento de dificultad, que tenemos ese tsunami emocional, o cuando somos personas que generamos toxicidad. No siempre que estamos mal, generamos toxicidad. Hay que analizar qué ambiente generamos nosotros cuando estamos con otra persona. Si es un ambiente tóxico o es un ambiente poco agradable y amable. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues cuando estamos en modo queja, modo victimismo, siempre hablamos o solo hablamos de lo que va mal. Cuando juzgamos y prejuzgamos a los demás y siempre estamos juzgando a un tercero delante de un segundo. Cuando vivimos con emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la rabia, no sé, la envidia, la culpa, los remordimientos. Bueno, pues cuando estamos generando toda esta toxicidad, cuando estamos hablando de tanta negatividad y dentro de nuestra boca sale poco positivismo, poca alegría, poca fluidez y poca blancura, obviamente analicemos cómo estamos enradiciendo el ambiente y convirtiéndonos en personas tóxicas. Y vamos concluyendo, David, a ver si nos puedes ayudar. ¿Cuáles son esas acciones que deberíamos poner en marcha ante una relación tóxica? ¿Qué nos recomiendas? Yo creo, estoy convencido, que cuando estamos hablando de estas relaciones, de este tipo de personas que generan toxicidad, yo creo que la regla de oro es aprender a poner límites, saber decir que no. Y muchos oyentes estarán diciendo, bueno, pero yo pongo límites a mi pareja, a mi padre, a mi hijo, no lo respetan. Bueno, pues yo creo que esa sería la segunda clave. Que el límite esté súper claro. Porque si el límite no se respeta, es que ese límite no está claro. Cuando un límite está muy claro y es muy férreo, obviamente la otra persona sabe que no lo puede saltar. En tercer lugar, yo creo, la tercera clave, yo creo que sería no responsabilizarnos de lo que nos corresponde. Muchas veces queremos, bueno, pues meternos en la felicidad del otro, que sea feliz, que levante el ánimo, que cojan sus riendas y no nos damos cuenta que la otra persona, si no quiere por su misma intención hacer nada, responsabilizarse y coge las riendas, nosotros no nos podemos responsabilizar de ello. Y por último, también solemos caer en el error de imponer la ayuda a los demás y no sabemos que tenemos que sustituir esa acción por ofrecer el apoyo. Estamos hablando de personas tóxicas y eso no implica, cuando hablamos de poner límites, de que nos olvidemos, de que quitemos de nuestra vida esa persona. Implica que ponemos límites para que no intoxiquen el ambiente, la relación, pero también podemos ofrecerle nuestro apoyo cuando la otra persona decida, bueno, coger la rienda de su vida y ser feliz, ¿no? Por tanto, ese equilibrio es importante entre mantenerlos a raya para que no nos perjudiquen, pero también que sepan que estamos al otro lado de la raya cuando ellos quieran asumir su responsabilidad. Pues aquí lo dejamos, pero tomando buena nota de estos consejos, de estos tips que nos acaba de compartir David y Cuéndez, para mejorar también nuestras relaciones personales, para detectar a las personas tóxicas o las relaciones tóxicas en las que estamos inmersos. Si quieres profundizar más y conocer a David, le puedes seguir en su red social de Instagram arroba David bajo y Cuéndez. David, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos. Feliz madrugada, un abrazo.